Realmente nos sentimos muy contentos de poder venir hoy a inaugurar casi 100 soluciones de vivienda. Bueno, son 115, según me dice la señora ministra. Y eso se agradece, porque sin duda alguna esto tiene un gran impacto en mejorar la calidad de vida de la gente que vive acá. Como ustedes saben, la municipalidad ha venido trabajando desde hace muchos años en esta comunidad. San José tiene 435 barrios y hemos escogido 20 barrios que llamamos de atención prioritaria. Y justamente la 25 de julio es uno de esos 20 barrios.